A la mujer Al amor de mi vida Con mis versos Le digo que la quiero Le guardo tantos besos Como estrellas en el cielo Ella es la paz Que hay después de una guerra Es la guerra Defendiendo un ideal Es la rosa más linda Que he llegado a encontrar Es la luna de mis noches De mis días es el sol Mi inspiración de poeta Mi guitarra de cantor Ella es la paz Que hay después de una guerra Es la guerra Es la guerra Defendiendo un ideal Es la rosa más linda Que he llegado a encontrar Es la luna de mis noches De mis días es el sol Mi inspiración de poeta Mi guitarra de cantor 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 Mi guitarra de cantor